Buenos días compañeros, agradecerles a esta sesión de instalación de la Comisión de Edificios de Migrantes y Ciudades Hermanas en donde les voy a leer el orden del día, es registro de asistencia y declaración de coro, propuesta en el punto número 2, propuesta en el orden del día en su caso aprobación punto número 3, mensaje en instalación de la Comisión de Edificios de Migrantes y Ciudades Hermanas a cargo de la Presidenta Municipal María Elena de Anda Gutiérrez 4, bienvenida por parte de la ciudadana Bertelina Espinosa Martínez, Presidenta de la Comisión punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como Secretario Relator de la Comisión que nos ocupa punto número 6, puntos varios, punto número 7, cláusula Pasamos a punto para nombrar asistencia Bertelina Espinosa Martínez, presente Miriam Guadalupe González, justificó Luz del Carmen Martín Franco, presente Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente María del Carmen Gallegos de la Mora, presente María Concepción Franco Lucio, presente Estamos 5 de 6 Siendo las 9 Bueno, pasamos al punto número 3 que es mensaje e instalación de la Comisión de Edificios de Migrantes y Ciudades Hermanas a cargo de la Presidenta Municipal, la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez Bueno, les voy a agradecerles su asistencia y su puntualidad y sobre todo decirles que yo para mí esta función es de las más bonitas por la, si se lleva bien, por la integración, pues de interrelaciones que tendríamos con más municipios y hasta con más ciudades, yo podría decir ciudades hermanas, pero de extranjeros. Y decirles que todos tendríamos que, de verdad, tratar de convivir más con nuestros hermanos de aquí, de México, pero si pudiéramos aprovechar la hermandad con los... Hay algunos de Estados Unidos, pero hay otros que si te das a la tarea de buscarme a ti, hay algunos que ya están pendientes de España, que sería muy, muy padre poder relacionarnos y sacar aprovecho tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Entonces, muchísimas gracias y siendo las 9.31 minutos queda instalada la Comisión de Edificios de Migrantes y Ciudades Hermanas. Muchas gracias y hasta acá. De verdad, yo creo que es una de las más bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, que es una bienvenida por parte de la ciudadana de Telén Esquilosa Matínez, que es su servidora. Pues miren, agradecerles. Sé que antes, como sabrán ustedes, se acaba de funcionar Migrantes y Ciudades Hermanas. Sabemos la importancia que tenemos en Ciudades Hermanas porque se hacen los cambios culturales, sociales y económicos. La importancia de tener una ciudad hermana es realmente llevar a cabo estos intercambios. Ya lo dijo ahorita la Presidente Municipal. Yo desconocía que ya había trabajos avanzados en el Presidente Manalito con España. Me da mucho gusto. Yo tengo un muy buen amigo, buen amigo que se encarga, que se dedica a esto, él es España, él vive en Madrid. Y en este momento lo platicaremos con él, me meteré a investigar en qué va ese proceso y si hay algo que hacer o cómo aponarle. Ahí yo estaré al cliente. Decirles que en México tenemos, si no mal recuerdo, cinco ciudades como hermanas ya que tenemos aquí en nuestro propio país. Está Miguel de Allende, Guanajuato, está San Cristóbal de las Casas, está de Nayarit creo que son dos. Y nada más. En Estados Unidos, como todos ya saben, la famosa ciudad de West 3, está Wisconsin y está otra creo que de Texas. Sí, de Radio Texas, pero pues a seguir trabajando. Hay mucho, yo tengo ya unos proyectos en mente, ya es un momento que nos vaya aterrizando, ya se nos haré saber. Decirles que hay mucha disponibilidad. Yo espero que así el Ayuntamiento haga lo conveniente o lo pertinente para que sí se puedan hacer dichas visitas, dichos acuerdos y todo en beneficio de este país. Muchas gracias. Y el punto número cinco es la asignación del integrante que se desempeñará como secretario y relator de la comisión que nos ocupa. No sé si alguien quiera o... Conchita, ¿te parece bien? Secretario y relator. Perfecto. Si están de acuerdo en que sea nuestra compañera Conchita, sea la secretaria y relator, por favor de levantar su mano. Sí. Sí. ¿Un punto varios? ¿Un punto varios? Un punto varios es el número cuatro. Sí. Perdón, seis. Si alguien tiene algún punto varios para esta comisión, el momento de... ¿Me puedo presentar? ¿Me puedo presentar? No, pero sí quiero presentar que esta comisión es que la va a servir muy bien, pero la sección es el carácter, la posibilidad para hacer todo este trabajo. Y sobre todo la identificación que tienes con tu propia vida, el estilo de vida que te gusta, el comunicarte con diferentes personas y ahora los lazos que vas a hacer con los pequeños ciudadanos. Muchas gracias, doctora. No sé que vas a hacer muy bien y ahorita también vamos a estar aquí porque yo creo que todos tenemos a alguien que está en lugar. Y hay que hacer que eso se enlace y se sientan tan cerca de nosotros como nosotros tan cerca de ellos. Y que seguimos padeciendo la migración por parte de seres queridos. Desafortunadamente o afortunadamente la gente siempre se va a otros países, insisto, sin voluntar tu empleo porque ¿quién? ¿Quién se va para la relación? ¿Quién tiene la alegría de la familia, 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 de la familia. Que incluso muchas de las personas ni siquiera no vuelven a tener la oportunidad de volverlos a ver en persona. Qué lamentable. Yo traigo ahí un proyecto, insisto, en su momento les haré, espero, estoy conjuntando todas las situaciones, necesito informarme si existen asociaciones, que en su momento, lo juro, les va a encantar. Y sobre todo, insisto, en beneficio de que la gente vuelva a pasar a sus seres queridos. Sí, sigue doyendo y a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, sigamos separados de la gente que tanto queremos, pero pues ni modo, así es esto, cada vez menos, cada vez más. No lo sé, antes la gente iba y venía porque la frontera era un acceso fácil de estar pasando, ahorita sabemos que no. La gente que ya no vino, ya no se regresó, si viene, ya es para volver a Estados Unidos. Entonces, ahí en ese índice, habremos de saber cómo manejarlo para ver si en algún momento pudiéramos ahí reunir familias. Ya en su momento será, ojalá, insisto, por la intención de que se tiene, sí se lo que. Pero te agradezco mucho, José Carmen. Bueno, primero, siguiente, esta ozula. La comisión de instalación de la Comisión Penal, Edificia de Migrantes y Ciudades Humanas. Muchas gracias. Muchas gracias.